¡Suscríbete al canal! No sé si es lo que creo Sí, sí, sí La clase de salto, esta es la próxima que se desbloquea La tenemos aquí La podemos desbloquear ya, pero la desbloqueo La usamos para, si quiere algún arma en específico Lo que quiere decir, vamos a explicarlo La próxima manera que quieran que jueguen Ahora mismo voy a jugar con la AUG Que está super cool, ahora mismo desbloqueé La mira de Z, .Z Es lo único que tengo por ahora No he desbloqueado, no he podido desbloquear Nada más porque la estoy, recientemente Usando, llevo solamente 16 kills Con ella, y si no me equivoco Para Para el Supresor Hay un supresor que es de 30 kills, bueno Vamos a ver si conseguimos sacar el supresor O el láser El láser sí que lo vamos a sacar pronto Y vamos a jugar Una partidita de Countdown El jefe de la colina El rey de la colina chicos Vamos a jugar una partidita Y vamos a ver que tal se nos da Con suerte Con suerte vamos a pegar muchos tiros Y si no pegamos tiros, pegamos granadaso La granada siempre es importante Excepto cuando alguien tiene una escaracha Y te pega un tiro en todo el cerebro Pero bueno, no pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada Está muerto Madre, madre, madre Me ponen fino Podríamos rodear Pero no tengo muchas ganas de rodear Así que Vamos a tirar granadas por ahí Así Enemigo matado a distancia Ya me Ustedes me vieron, ¿ves? Eso es lo que no me gusta Estaba cubierto totalmente Cubierto totalmente Y me la pegan como quiera Ese es el problema más grande Que tiene Algunas partidas de Roblox Que se laguea una cosa Y después sales en otro lado Ok, este está muerto Me hace falta el supresor y se nota Estoy en mal sitio Lo maté, bueno, lo maté Algo es algo Algo es algo Tres kills, tres muertes Vamos muy mal La verdad es que aún me estoy acostumbrando a usarla Es bastante buena Hay que admitirlo Pero Hasta que no le coges el truquito Como la SCAR Que ya yo la tenía con el supresor Que el supresor de fuego es una de mis cosas favoritas Para las armas Porque Te permite ser un poco más Silencioso Por decirlo de esa manera Muerto Vamos a escondernos aquí un poco Tranquilo Que soy yo Ok, ok, ok Cuidado Va a salir por aquí Va a salir por aquí Bien Ya tenemos el láser Ya tenemos el láser Y eso siempre es bueno Eso siempre es bueno Tenemos el spawn de ellos Así que Ahí está Granada bien tirada A verificar esta zona de acá Uff ¿Cómo me dan? Si estoy por acá Madre mía Tenemos Granada ahí Que salga corriendo hasta el piso Cambiamos de posición Granadita así Rebotando en la pared Ahí está Enemigo Muerto con la granada Bien Bien jugado Loco Son francos Todos ¿Lo vieron? ¿Qué se hace aquí? Mira Tú vienes por la escalera aquí Pup 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 El buen flanqueo Loco El buen flanqueo Siempre ayuda En especial la doble kill Ok Hicimos un triple flanqueo Muevete Hicimos un triple flanqueo Que eso siempre Eso siempre gusta Ahora los enemigos Van a salir Así De la nada De un espacio Completamente desaparecido Pero bueno Ya desbloqueamos Dos cositas Vamos a ir desbloqueando cositas Si no me equivoco Desbloqueamos El láser Bueno 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 Bien 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 Ya estamos desbloqueando cositas Poco a poco Este que campea ¿Qué estamos campeando aquí? Estamos campeando Spawn Fíjate que no me lo hubiese imaginado Muerto Me maté con mi propia granada ¿Verdad? Me maté con mi propia granada ¿Dónde vas? Tú también Doble kill ahí Vamos a ver si llegamos a las 30 Muerto Es súper complicado matar así Pero bueno La verdad es que el arma está brutal Es muy buena Una triple ahí Como Dios manda Le bajamos la vida un poquito a este Desbloqueamos ahora el supresor Que a mí me gusta un montón Se lo vamos a poner Porque a mí me gusta El supresor Baja un poco el daño Digo Baja un poco la puntería Sube la puntería Baja un poco la puntería Por alguna razón que desconozco Pero yo siento Yo personalmente Yo personalmente pienso Que en vez de quitarme Precisión Me da más precisión Porque además de que me escondo Un poco el radar De los enemigos Que eso siempre es bueno Además de que me escondo Un poco de los enemigos A ver si cae la granada Si me rollean Están muertos Ya lo saben Tire la granada para atrás Porque sé que hay alguien Aquí atrás ¿Puede ser? Mierda loco Que están campeando A todos lados 32 kills Lleva el que va primero De mi equipo Madre mía Supongo que es el que tiene Una ametralladora Supongo que está arrochando Todos los snipers Es lo que yo haría Porque la verdad Es que son bastante malos Están todos campeando Con francos Obviamente Te van a pegar el tiro En algún momento Eso es inevitable Ahí está Como eso Que acabo de hacer Una triple Con colateral Madre mía Madre La que me acabo de hacer Loco ¿Quién me mata? O sea Ah me ha tomado una granada Está bien Está bien Es que sea una granada No hay problema Pero que me maten Cuando el tipo No está ni ahí Me parece Un poco Ridículo Cuidado Bajamos Le cargamos Me encanta Porque no muere nadie 25 kills ya Madre mía Y la partida está todavía Empezando Mueve 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 Tiramos ahí Cuidado Epa 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 Enemigo Por aquí Puede ser Ya lo mataron Es que es una porquería Loco Que están todos campeando Allí Vamos a ver Si hay alguien Flanqueando Puede ser Mira 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 En el flank En el flank Muerto Madre mía Madre 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 Tenemos el punto Bien Ok Ah bueno Tiene una mejor Me ganó Pero le pegué Le pegué Y me dieron asistencia Bien 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 jugado Epa, 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 epa Cuidado ¿Dónde vas? Enemigo, te vi, te vi, lo vi, lo vi, lo vi 31 kills ya, loco Qué matanza En verdad es que están campeando Están campeando y vamos a ganarle Vamos a ganarle porque están super camperos Están super camperos Madre mía Ahora ya por lo menos dejaron de campear Un poquito, ¿no? Algo es algo No completamente, pero oye, algo es algo Ya dejaron de campear un poco Muerto ahí Otro supresor, un supresor que es mejor Supongo Después que campeamos esta zona, estamos super bien Vienen de esta zona Tiramos granada para allá Con rebote, que el rebote siempre es lo crucial No, para allá no nos vamos a meter A ver, nos vamos a quedar por esta zona No viene ninguno por acá Tenemos el punto Están perdiendo Uff, como está la gente allá, ¿no? Vamos a darnos el viajecito para allá Le cargamos Cuidado por allá Enemigo aquí al frente Bueno, bueno, casi lo mato Casi, casi, casi Y nos lo hacemos, chicos Vamos a volver a capturar el punto Y vamos No, 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 no Se buggeó el mapa Se buggeó el mapa Quita el squad y vamos a hacer Se buggeó el mapa, loco No, no, no No te buggees así Vamos a hacer spawn Así No podemos hacer spawn en grupo Porque vieron aquel bug Que estaba todo el mundo metido allí Eso es un bug Super malo Y lo dejo a 16 de vida y no lo mato Es un bug que hace que Por eso estamos perdiendo, yo creo Es un bug que hace que todo el mundo quede Como que buggeado debajo del piso, algo así Al menos a mí me ha pasado unas cuantas veces Y no es nada bonito, la verdad Oye, que todavía no hemos ganado Que podemos perder fácilmente Muchas gracias Capturamos el punto Y nos retiramos a nuestra zona Mejor, mejor, mejor Venimos para acá Aún tenemos ahora el vertical grip Que es bastante bueno Con esto podemos aguantar los enemigos A menos de que me haga así Como ese Ahora podemos ponerle el vertical grip Y vamos a venir aquí al weapon Vamos a venir aquí a attachments Le ponemos el Vertical grip Y le vamos a poner también En el barril El supresor El mejor supresor Nos da mucha mejor puntería Así que Vamos para allá Vamos para allá ¿Cuánto llevamos? Tenemos 39 kills Número 1 del servidor 39 kills Madre mía ¿Por qué salgo en el spawn enemigo? Me gustaría saberlo La verdad Me gustaría saberlo Digo, no es que me queje tampoco Tenemos el spawn Y el spawn significa Eso Pero bueno Lo que pasa es que hay tanta gente Tenemos que capturar el punto Tenemos que capturar el punto Y eso es ya Hay gente yéndose de mi lado Y por eso vamos a perder Que eso siempre está muy bien La verdad ¿Por qué salgo en el spawn enemigo? Es lo que quiero saber A veces me fascina A veces me encanta Cuando salgo en el spawn enemigo Pero es que a veces no Porque a veces salgo De frente con ello ¿Y qué hago contra tanta gente? Necesito una super ametralladora Algo así Mira, ya capturamos el punto Vamos a ganar esto Chicos Están adelante Están adelante Vamos allá Granada Y nos escondemos por el lado Vamos allá Vamos allá Muere Uf Me dejó a 28 No sé con qué me dio Puta madre Que sabía que estaba disparando Pero que sé yo Dios mío Que campero Subimos por acá Ahora estoy al frente del enemigo ¿Puede ser? Parece que no Bueno, vamos para acá Vamos a limpiar la zona Treinta y pico Enemigos muertos Creo Si no me equivoco Vamos a capturar la zona ¿No? Por favor ¿Qué les parece Si capturan la zona Chicos? ¿Cómo es Es que puede hacer eso? No lo entiendo Cuarenta y pico Llegamos a la cincuenta Yo después que llegue a la cincuenta Pierdo gane A mí me da igual Vamos a llegar a los cincuenta kills Vamos a llegar a los cincuenta kills Porque digo yo ¿Cómo me están dando? ¿Alguien sabe? Porque me gustaría entender ¿Cómo me están dando? ¿Cómo me están dando? Me gustaría saberlo la verdad Me gustaría saber ¿Cómo me están dando? A través de una pared y todo Me gustaría saber Loco Pero mira eso Hombre ¿Te quieres morir loco? Maté a otro con la granada Muerto Muerto tú también Por la espalda Ay Dios mío Bendito Perdemos al final todavía Todavía es que perdemos Todavía es que perdemos Y no puedo salir con grupo Porque está buggeado Lo de salir en grupo Hay enemigos por aquí Los enemigos están al frente Vamos a escapar Cambiamos de zona Venimos acá Epa Tira la granada por ahí Se la sopla totalmente Mi granada Trece de vida Por lo menos Cuenta como que Cuarenta y ocho Chicos lo logramos Yo creo que llegamos Yo creo que llegamos A cincuenta Yo creo que llegamos A cincuenta Si señor Vamos allá Vamos allá A cincuenta Por favor Muerto Bueno Llegamos a cincuenta Cincuenta Veinticinco Vamos a perder Si vamos a perder Pero bueno Vamos a perder Vamos a escribirle aquí Vamos a ver Después que estamos ganando Todavía es que perdemos Por culpa de estos desgraciados Tú me dices a mí Ok Me parece bien Pero no me digas que me va a matar Porque no me mató Porque no me No está ni cerca Loco Que pesadilla de partida Perder así Por culpa de cuatro retrasados Siempre pasa lo mismo Pero yo me hice la partida Así que Joder puto Lo iba a matar Mira donde lo tengo también Vamos a abrir una cajita Vamos a abrir una cajita Que esto se acabó Madre mía Que partida Oye Puedes salir Por favor Que quiero abrir una cajita Vamos a abrir una cajita Tenemos fauna Vamos a abrir una fauna ¿Qué pasó? A ver Y nos cae En la reminta de 700 Un camuflaje de gorila Bueno No está mal Algo es algo Así que bueno chicos Lo vamos a dar por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós